Vamos a orar por usted y por su familia. Ustedes se nos acompañan a nuestros hermanos aquí a orar por esta familia que Dios los fortalezca, va a los ayude a poder seguir adelante. Un día no le dan, pero Dios dice, ya acepte a Cristo. Oramos en el nombre del Señor, sin el ser no favor. Padre, tú que estás en el cielo, en todo lugar, Dios santo, oh Dios, Dios, te agradecemos. Por darnos Dios, darnos oficios que hacemos, esta oportunidad para nosotros, Señor, para poder venir, Señor, Jesús, y clamar, Dios santo, para poder venir, Señor, para poder estar en nuestra familia, en la cual Dios santo, y yo sé que ustedes existen, Señor, y tú eres el único que nos vas a fortalecer, nos vas a ayudar, nos vas a ayudar, Dios santo, nos vas a dar, Padre, esa paciencia, nos vas a iluminar, Padre, para permitir, Dios santo, a tu corazón, y que, Señor, y seamos templo y morada de tu espíritu y santo, Señor, Dios santo, los que ya te han conocido, Señor, fortalece, nos ayuda a los que os santo, a poder, Dios santo, alcanzar cada día, más y más de estas bendiciones hermosas, Señor, gracias por esta hermosa obra, Padre, en la cual Dios nos pidió, Padre, para vivir por esta familia, Señor, tu palabra, tu palabra dice que nunca has desamparado, a tu hijo, Señor, y no siempre los has guardado, los has bendecido, mi Padre, mi Padre, si te estaba bien, guárdalo, Señor, mi Dios santo, tú eres el único que nos vas a ayudar, Padre, que a mis hermanos, que te iré aquí también con Dios santo, también esta noche, para bendecirte, para bendecirte, y alabarte, Señor, bendíselo, Padre, guárdalo, mi Dios santo, para que todos, Dios santo, podamos seguir siempre, esos pasos que tú dejaste, para que cada uno, Señor, gracias, gracias, Dios santo, que nos has mostrado, por lo cual, Dios, tus bendiciones son grandes, muchas gracias, Dios santo, que adoraste, 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 eres tu Dios santo, y mandaste a decir, a socorrer cada vida, para gloria y honra de tu nombre, bendíselo, 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 bend ¿Cantamos otro corte? No, 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 no. ¿Cantamos otro corte? ¿Cantamos otro corte? La misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí. Antes que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! Feliz el volverá, cantan bien, lloran bien, pero feliz el volverá, trayendo al hombre En su garganta una canción, no te perdieron las semillas, matieron brujo en bendición Cantan bien, lloran bien, pero feliz el volverá Cantan bien, lloran bien, pero feliz el volverá Cantan bien, lloran bien, pero feliz el volverá Gracias te doy Señor, por esta hora, gracias te doy Gracias te doy Señor, gracias te doy Señor, por esta hora, gracias te doy Te has dado paz, te has dado gozo, por esta hora, gracias te doy Y has dado paz, y has dado gozo, por esta doña, gracias te doy, pero que felicidad, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Pero que felicidad, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Si siervo el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame! ¡Tedrito Santo! Lléname, 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 lléname En su nombre hay poder Poder para salvar, poder para sanar Poder para salvar, poder para sanar Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y todo es posible, si puedes creer Y todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con su gran poder, con su gran poder Con su gran poder Se mueve la mano de Dios Aleluya Amén Amigo en el Señor, muy bien Gracias a Dios por este hermoso tiempo En cual hemos agarrado a nosotros Para bendecirnos, gracias a Dios por este hermoso tiempo Amigo en este sonido y acompañarnos al cantilado Sí, es verdad que nosotros que veníamos acá Pues aquí nos prometemos Pero nunca pensamos venir a encontrar acá un par Sí, y un sonido Y una guitarra pues que estaba allá pues La prestamos Y muchas gracias a mi hermano por empezarnos el sonido Ay, pues la verdad Lázaro que nosotros pues También lo vamos a acompañar ya Lo sentimos, pesamos que todo lo que le hemos hecho Lo hemos hecho de corazón Con propósito Entonces, siempre muy fuerte Y bueno, la verdad que La verdad que Este es para Gracias a una congregación Entonces, ahora más que nunca Quienes que estar más unido Llegar más a la presencia De Dios Se me cuenta Que se me dio Entonces, mucha fortaleza Mucho ánimo Deseamos Y pues También Estaremos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Dele su corazón al Señor Usted tiene la oportunidad Tiene vida todavía Y la cual Debe de lograr Para que usted quiera ver a tu hijo Y poder pues participar De la decisión que él va a participar Así que El nombre del Señor Sea fuerte Y búsquese De la izquierda Y antes que Se olvide Van a la izquierda Hay una entrada La Lázaro Aparte que Todo lo que Hicimos hoy La verdad que Ahí nos suscribamos Todo amor y cariño Pues A dar una bendición Pero por Todo lo que Tenemos hoy Van a dar vueltas Y ya Pobrecito Pobrecito Ellos Se podrán Ampliar Esas bendiciones Nosotros Nosotros ya Todas las Llegamos A las semanas De la izquierda Entonces Mañana Primero Dios Después del entierro Pues Nosotros Vamos Vamos a venir Y le vamos a dar Bendiciones Aparte de todas Las bendiciones Que le hacemos Y aquí Y ahí pues Todos aquellos amigos Que les autores Que pues Apoyaron Hoy Acá Pues Ahí también Van a estar viendo Tus bendiciones Que Que enviaron En un video Que vayamos a subir Después del entierro En un No le puedo Cercar Cuidarnos Que hasta Cuando ya Dios se entregue Pues Ahí vamos a venir A la campinada Que Dios nos envía Que Dios nos envía A las manos Que Dios nos envía A las manos Que Dios nos envía A las manos Y a las personas Que nos han ayudado Para Rami Yo les agradezco Bastante De corazón Todo lo que hicieron Por mí Y por Rami Que Dios me bendiga A todas Estas personas Y también Gracias a Dios Gracias a Dios A los amigos Escritores Que lo apoyaron A Randy Gracias a Dios Hoy pues nosotros Temprano Como decían Bueno Armando Abusamos Llamarlos Temprano Para que Ellos colaboraron Y gracias a Dios Ellos dijeron Sí Con mucho gusto Verdad Y le agradecemos Y le agradecemos A ellos Así que disculpen Hermanos Tal vez nosotros Tomamos esa decisión De llamarles Pero como yo les decía No es para Algo malo No es para Algo Que sí se necesita Y gracias Por apoyar Ese llamado Y el cual pues Bueno nosotros Estamos aquí Contentos Que ustedes Bondadosamente Pues colaboraron Y nosotros Pues nos sentimos felices Por traer Esa bendición Mañana Así que nos da la vida Por estar aquí Con ellos Y por acompañar A su amiga Al cementerio Para Sepultar Para este niño Y muchísimas gracias Por esas bendiciones Y por ese Por ese Como puedo decir ¿Verdad? Esto Esto De bondad Y esa confianza Que han tenido En nuestro canal Ya que Nosotros pues Hacemos lo que usted Como cuando usted Nos dice Que entreguemos Las ayudas Las entregamos Gracias Por esa confianza Y por ese amor Que tienen A las personas Necesitadas Así que Dios los bendiga Recuerden Que Dios nos va a recibir Todo lo que ustedes han dado Muchísimas gracias Y vamos siempre adelante Nosotros siempre Cuando abrimos un caso Siempre decimos Que nosotros Solo somos el medio De llevar Lo que está sucediendo Con las familias Y eso en nuestro canal Siempre decir Que es un canal De bendiciones Que donde llegamos Siempre llevamos Esas bendiciones A través de todos Amigos Suscriptores Porque a través De ellos Nosotros Llegamos Estas bendiciones A todas Estas personas Que en realidad Lo necesitan Y como Dijo En el 80 Que si Buena mañana Empezamos A contactar A los que Tenemos Confianza Más confianza Y gracias a Dios Que Estuvieron prestos A su amado Y así que Nos respondieron Porque estábamos Con pena Porque mirábamos Que no tenía Nada Que había Entonces La verdad que Nosotros Hacemos mucho Por salvar una vida Que hasta La verdad que Acudimos también A la llamada De De Yurgen Y de mi hija ¿Por qué? Porque Que no era Para algo Malo Lo que era Para salvar Una vida Pero A veces Hay personas Que ven Los videos De una forma Pero Acá Donde estamos Es de otra forma Muchas gracias También Y a Yurgen Y a Pamela No negarse Va A Llamar Y La verdad que Lamentablemente Cuando el pásaro Nos llama Ya era muy tarde Porque Uno llamó Cuando ya estaba Ya era tarde Y todo Pero Siempre Acudimos A su llamado Rápido Hicimos Hacer Todo Aquí Usted es Testigo Más Lo que Hició Hacer Lamentablemente Nos Estuvimos Aquí Hasta Casi A las Doce De La noche Llegando A la casa Usted Llama Muchas Gracias Amigos Por Todo Ustedes Han Colaborado Bueno Entonces Vamos A dejar Aquí Que Lázaro Pase La Última Noche Al lado El Cuerpo De Su Hijo Y Nos Nos Despedimos De Este Video Vamos A Quedar A Acompañándolo Y Nos Vemos Mañana Pueden El Tiempo Pueden Tiempo Gracias.